Atención, queridos compañeros de trabajo, ya está nuestra princesa, sí señores, Romina Chipana, la princesa de la sociedad, acompañando a nuestra reina, está acompañando a Jessica Nolo. Romina, buenas tardes, bienvenida. Gracias, palabra de nuestra reina, quien la pasa, señorita sociedad, hoy está presente en su fraternidad, donde nació, aquí en Argentina, en esta gran sociedad. Jessy, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi vida, sociedad, buenas tardes a todas las patarías que gobernó la situación, 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 la situación. La situación, la situación, la situación, la situación, la situación, la situación, la situación. Pero eso no nos impide hoy abandonar y estar presente en nuestra reacción. Muchas gracias, quiero que se les llenara mi gobierno, no va a estar luego de ser. Gracias, hermanos. La vista recién empieza. Ahí están las palabras de Marmeida. Atención, porque con una parada impresionante, nuestras guías tienen luces en las paradas, en las polleras. Ahí vemos a María Moyo, Aide Velázquez, Maruja Ortiz, Erika Divachi, Soledad Gutiérrez, Carmen Zarco, Deysi Balcera, Aguilén Vizcarra, Marilunus Camaita, Reina Calderón, Rosemary Quispe y Viviana Mendoza. Espinosa, perdón, Espinosa. Como Fernando Espinosa. Y están ingresando. Claro que sí, los recibimos entonces, así, ya dando comienzo a esta hermosa recesión social, el cual compartiremos, confraternizaremos con todos ustedes en este ámbito de confraternizar. Ahí los vemos ya, entrando a nuestra querida reina, a nuestra querida princesa, las señoritas guías. Qué hermosura, qué hermoso detalle las luces, ¿ah? Que decía usted, mi querido Charlie, hermoso. Y lo que va a ser a la noche, cuando sea oscuro ya, vamos a ver otro distintivo muy especial. Ahí están detrás de nuestras hermosas guías ya, abriéndose para dar paso a nuestros caballeros guías. Ahí están los caballeros guías, menciónenlo por favor a usted. Los mencionamos al señor Gustavo Canaza, al señor Elías Mamani, al señor Ala Huanca, señor Simón Ilaquita, Brandon López, David Silva, Jonathan Infante, Iván Loza, Marcelo Flores. Y también está Franco Escudero. Atención, nueve guías que hoy en la sociedad también van a recibir acá en los vallados. Se ha improvisado algo muy lindo. Y en cada esquina tenemos seguridad. Allá tenemos un militar. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Descansen. Bien, ahora sí, se viene la primera fraternidad invitada. Sus colores dicen mucho, es el azul y el blanco. El pasado 12 de mayo ha realizado y encabezado las grandes recepciones sociales. Así que estamos hablando de la fraternidad, artística, cultural y modernada, Real Urtupiña. La gestión 2019, alma, vida y corazón junto a Mary, sus señores pasantes, el señor Ramiro Sanadio, la señora Estela Abogado. El señor Guillermo Ponce, la señora Rosalía Sanzuri. El compadre Guillermo Rafael y la comadre Victoria Solís. Acompañan también el señor Eduardo Poma, el comandante de Alain. Te cuento que la verdad, el clubiña, tiene la princesa de princesas, que es Guillermo Ponce, la princesa de la federación, que en este momento está acompañando. Y nos recibe la banda Real Expresión. Ahí está la princesa de princesas, Bianca Villagra, princesa de la fraternidad y de la federación, que es el señor Sanzuri, es cultural y moderno, en Argentina. Nos recibimos con las matracas de alto, mis queridos guías. Señoritas guías, esta es nuestra fiesta. Sociedad, fútbol, queremos la paz. Maravilla del mundo, en Buenos Aires, Argentina. 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 Maravilla del mundo, en Buenos Aires, Argentina.